¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña. ¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña. La caribeña. Hola, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. A Supergiros llegó la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tu Supergiros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizado de suerte. Este es el sorteo 4361 de La Caribeña, autorizado por de suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y William Ballesta del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 4834. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y cercadas por nuestros delegados. A todos nuestros clientes y apostadores les informamos que a partir de hoy pueden ingresar a la página www.supergirosatlántico.com.co y verificar si son uno de los felices ganadores de esos 100 mil pesos por nuestro aniversario Supergiros. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 6. En la segunda balota tenemos el número 4. Nuestra tercera balota es la número 5. En la cuarta y última balota el número 4. 6454. 6454 es nuestro número ganador en esta tarde de martes 2 de noviembre de 2021. ¡Gracias! 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 No.